La negación constante del acceso de los periodistas a las instalaciones del CNE para poder tener la noticia y el maltrato sostenido de la Guardia Nacional y los entes públicos hacia nuestros periodistas y corresponsales nacionales y extranjeros. El Colegio Nacional de Periodistas se apersona hoy acá a solicitarle a la rectora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, una audiencia a fin de poder hablar. Nosotros vamos a entregar un documento que tenemos acá, preferimos entregarlo evidentemente por taquilla, como cualquier ciudadano normal que en este país paga impuestos y hace colas, no tenemos ningún problema con eso, porque pensamos que nos une al CNE y al Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas nuestro deber de servicio público, que nos unen nuestras similitudes y no nos pueden alejar nuestras diferencias, que son bastantes, visto que nosotros creemos en una libertad de expresión plena y en un derecho a la información suscrito en los artículos 28 y 51 de la Constitución Nacional y en el artículo 5 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, además en todos los tratados internacionales. El día de hoy nosotros volvemos a acentuar que el periodismo es una profesión que se ejerce de pie, porque es verdaderamente imposible decir de rodillas verdades que son necesarias para la gente. El día de hoy nos acercamos acá a la Junta Directiva del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, Ashley Mayer, Brigitte Ibarra y mi persona, acompañados de nuestro secretario de Asuntos Profesionales y Sindicales, porque sencillamente consideramos que es momento de que los rectores del Consejo Nacional Electoral y quienes dirigimos en esta ciudad, quienes garantizamos en esta ciudad el libre ejercicio del periodismo podamos conversar sobre cómo se hacen procesos electorales para que la gente sepa correctamente cómo fluye esta información tan importante y tan necesaria para que una sociedad democrática se conserve siempre en paz. ¿Cuáles son las principales violaciones que han registrado en cuanto al acceso a la información pública en Venezuela? Fíjate, de los peores problemas que nosotros tenemos es el impedimento a ustedes, los comunicadores sociales, en el ámbito de poder acceder al número. Desde hace aproximadamente cuatro años, el Banco Central de Venezuela no nos da información acerca de ningún número con respecto a la inflación. Hay palabras prohibidas en este país, como en el caso de la chikungunya, que no se puede decir. Hay informaciones que no te dan. Y el Tribunal Supremo de Justicia parece jugarle un flaco favor al pueblo venezolano dictaminando que hay fuentes periodísticas que no se pueden cubrir, que hay espacios en la ciudad en donde no se puede tomar ni siquiera una fotografía periodística, que hay lugares en donde ni siquiera se puede hablar de lo que acontece en el ámbito de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!